Hola aloha aloha bailarines rumberitos del mundo, yo soy Lau y el día de hoy les traigo un vídeo especial para los hombres de cómo mover los brazos al momento de bailar salsa. Les voy a enseñar realmente un solo movimiento que van a poder utilizar en cualquier, prácticamente, cualquier paso de salsa. Existen otros movimientos, pero en este momento les voy a enseñar como el que más se utiliza y el más natural. Si este vídeo tiene éxito, entonces les daré en otro vídeo otros tips de cómo mover los brazos para adornar el baile. Este vídeo lo vamos a hacer a manera de espejo. Esto quiere decir que si voy hacia allá, te mueves hacia allá conmigo y si voy para allá, te mueves para acá conmigo. Si muevo esta mano, te mueves conmigo y así sucesivamente. Vamos a comenzar con las manos relajadas al lado del cuerpo. Vamos a subir las manos con palmas hacia abajo y a la altura de nuestros codos. Y van a ir un poquito doblados los deditos, como si estuviéramos agarrando un volante. Ahora, acá vas a subir un poquito los codos, solo un poquito. No es necesario hacer esto, sino mantenerlos separados del cuerpo. Eso es. Ahora, con esta separación, más o menos el ancho de mi pecho, vamos a comenzar a llevar una solita mano, como si quisiera apuntar hacia mi mentón o me toco el mentón. Y ahora la voy a bajar a la altura de la cadera, siempre separada de mi cuerpo. Arriba el mentón, abajo. Arriba el mentón, abajo. Hago lo mismo con la otra. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, una vez lo tengas, vas a hacerlo intercalado. Arriba y abajo, arriba cadera, arriba cadera, arriba cadera. Una vez que lo tengas, vas a seguir imaginando como si quisieras tocarte el mentón, pero en lugar de eso, vas a llevarlo solamente hasta la mitad de tu pecho o un poquito más abajo. Esto quiere decir que la mano va a ser a la altura de la cadera, a la mitad, pero siempre con intención hacia mi quijada. Cambio cadera, arriba, 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 arriba. Eso es. Ahora lo hacemos intercaladamente. Eso es. Mantengo las palmas siempre apuntando hacia abajo. Cadera, arriba pecho, cadera, arriba pecho. Eso es. Mantengo el movimiento. Muy bien. Nota como mi brazo va atrás, adelante, atrás, adelante, dibujando una diagonal hacia la mitad y atrás, hacia la mitad y atrás. Eso es. Mantengo, mantengo, mantengo. Pa, 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 pa. Muy bien. Ahora, una vez lo tengas, vas a comenzar a pisar. Trata de concentrarte y vas a tener siempre en cuenta que el brazo se va a mover o el codo se va a mover con el pie que está pisando. Esto quiere decir que si piso con el izquierdo, se va a mover el codo izquierdo o a la cadera. Si muevo pie derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Ahora vamos a intentarlo con el conteo de la salsa. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. También podrías intentar hacer este movimiento sin necesidad de llevarlo a la altura de la cadera, sino que lo puedes llevar un poquitito más arriba. Esto una vez que ya lo hayas practicado a la altura de la cadera. Vamos a hacer acá, eso es y eso es. Muy bien. Codo hacia atrás. Siempre entre más natural y controlado se vea el movimiento, mucho mejor. Si haces el movimiento de brazos muy grande, luego posiblemente puedas perder el equilibrio o simplemente puedas darle un codazo al que está atrás. Si ya lo tienes, este movimiento lo vas a hacer o lo vas a tratar de mantener siempre. Vamos a hacer, por ejemplo, básico de línea. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Laterales. Uno. Siempre comienzo con mi codo izquierdo en el uno porque muevo el pie izquierdo. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Recuerda mantener los codos siempre un poquito separados de tu cuerpo. Si quieres dejarlo hasta ahí, hacer solo ese movimiento para cualquier paso de salsa, puedes hacerlo porque es suficiente. Pero si quieres agregarle un poquito más, vamos a intentar con el movimiento de hombros. Esto lo vas a practicar de esta manera. Separa tus piernas. Vamos a comenzar a llevar hombro izquierdo adelante, derecho adelante, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Enfócate en solamente mover los hombros. No hagas esto, ¿ok? Solo los hombros, es decir, esto tieso y solamente voy a mover los hombros. Eso es. Y izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Ahora, para el ejercicio vas a tratar de tocarte tu hombro contrario. Esto es. Me toco. Me toco. Hombro contrario a la mano. Me toco. Me toco. Y la otra toca a la cadera. Toco. 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 Sigue. 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 Eso es. Y ahora el movimiento de brazos que ya teníamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando subo la mano va al hombro opuesto. Cambio, 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 cambio. Con el básico de línea, por ejemplo, sería. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis. Lateral. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Hay otros movimientos de hombros que son círculos, por ejemplo, hacia atrás. ¿Ok? Eso. Pero por ahora no lo vamos a hacer y vamos a mantener solamente este movimiento para que lo vayas practicando. De todas maneras, más adelante, cuando ya lo tengas, lo único que va a cambiar es que no lo vas a dejar solo adelante, sino que va a ir atrás cada vez que regresa. Atrás, 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 atrás. Si ya lo tienes, puedes intentar practicarlo con diferentes pasos. Vamos a intentarlo, por ejemplo, con el cruzado atrás. Sería exactamente lo mismo. Puedes comenzar desde la marcha. Un, dos, tres, cinco, seis y atrás. Y sigue moviendo los brazos. No lo pares, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Suscríbanse. Recuerda también hacer las pausas. Siempre va a ser uno, dos y pausa. Cinco, seis y pausa. Un, dos, pausa. Cinco, seis y pausa. Evita hacer esto. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Sería. Un, dos, se queda. Cinco, seis, se queda. Un, dos, se queda. Cinco, seis, se queda. Un, dos, queda. Cinco, seis y siete. Lo puedes iniciar desde la marcha. Un, dos, tres. Cinco, seis atrás. Un, dos, pausa. Cinco, seis, pausa. Un, dos, pausa. Cinco, seis, adelante. Un, dos, tres. Lateral. Un, dos, tres. Susi Q. Un, dos, tres. Cinco, seis y básico. Un, dos, tres. Tres, tres. Y un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Camino hacia adelante. Un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Y un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Error número uno. Sobrepasar la línea vertical de nuestro cuerpo. Es decir, llevar los brazos de un lado al otro. Un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Recuerda que hay una línea vertical imaginaria en el centro de mi cuerpo y de ahí no puede pasar mi mano. Error número dos. Exagerar el movimiento de los brazos. Un, dos, tres. Cinco, seis y siete. Dos, tres. Cinco, seis y siete. Busca que el movimiento se vea lo más natural posible. Lo vas a comenzar dentro de un cajón. El cajón va a estar entre tu cadera y la mitad de tu pecho o un poco más abajo. Simplemente movemos las manos por delante de mi abdomen. Si lo quieres hacer aún más pequeño, pues no lo vas a llevar a la altura de la cadera, sino lo vas a hacer un poquito más arriba, pero nunca puede pasar de la mitad de mi pecho. Error número tres. Llevan las palmas de las manos hacia ti. Cuando haces este movimiento con las palmas de las manos hacia ti, normalmente los codos se van a ir hacia atrás y además va a parecer que te estuvieras bañando. Así que trata de mantener las palmas hacia el piso y nota cómo automáticamente tu codo va a ir hacia afuera. Eso es. Y aquí marco el movimiento. Error número cuatro. Llevar los codos muy atrás. Recuerda que los codos buscan mantenerse siempre separados del cuerpo. Si mantienes las palmas hacia abajo, va a ser mucho más sencillo que tus codos vayan afuera sin hacer fuerza hacia atrás. Error número cinco. Tener los codos muy afuera. Recuerda que el codo apunta hacia atrás y además esto te ayuda a tener buena postura. Error número seis. Tener los codos muy arriba. Otro error que también cometes es quebrar tu muñeca hacia arriba. Trata de mantener las manos alineadas y sin forzar con tu brazo. Acá. Sin llevarlas acá. Y sin llevarlas acá. Alineadas. Acá no. Acá tampoco. Aquí sí. Aquí no. Aquí. Y bueno, rumberitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado muchísimo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos que estoy segurísima que necesitan esta clase urgente. Síganme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Loudance. Si quisieras que tuviéramos una segunda parte de este video, házmelo saber en los comentarios de acá abajito. ¡Chao!